La Fiesta de la Cosecha La Fiesta de la Cosecha La Fiesta de la Cosecha Para que sea un sol la fiesta que nos dure y de alegría Se quedará la poesía como una florida gesta Aunque hay tanto que indigesta o que a diario nos acecha Que este espacio sea la mecha generando resiliencia Y a pesar de la violencia La Fiesta de la Cosecha Debe ser contribución Conciencia que se barbecha Y espacio a la reflexión La Fiesta de la Cosecha Cada grano cosechado sea una luz al corazón Cada olote pa'l fogón otro paso iluminado Que este esfuerzo realizado abra una florida brecha Donde todo se aprovecha para ser comunidad Sin distinguos de verdad La Fiesta de la Cosecha La Fiesta de la Cosecha Debe ser contribución Conciencia que se barbecha Y espacio a la reflexión La Fiesta de la Cosecha La Fiesta de la Cosecha Desde ahorita nos unamos Que ya no nos dividamos Y que existan más razones Para que en nuestras acciones Este el alma satisfecha Que no esté bajo sospecha De disgustos partidistas Por mafiosos ni racistas La Fiesta de la Cosecha Debe ser contribución Conciencia que se barbecha Y espacio a la reflexión No, no, no! La Fiesta de la Cosecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el campo viva beta y esperanza que florece, aunque hay tanto que ensombrece por la corrupción ya hecha, que este espacio sea la brecha que devuelva dignidad. Y siempre en comunidad, la fiesta de la bosecha debe ser contribución, conciencia que se barbecha y espacio a la reflexión. Gracias por ver el video. Sea la milpel manantial donde emanen nuevos soles, poco sello de esos moles pero siembro en mi cordal, jarabitos decimal con la izquierda y la derecha. Y al conmemorar la fecha hoy me llena de alegría, que es como un gran sol de día. La fiesta de la cosecha debe ser contribución, conciencia que se barbecha y espacio a la reflexión. La fiesta de la cosecha debe ser contribución, conciencia que se barbecha y espacio a la reflexión. La fiesta de la cosecha debe ser contribución, conciencia que se barbecha y espacio a la reflexión. De los datos digo así, si te sirve de consuelo, no me cayeron del cielo y por eso los pedí. Mi trabajo me ha costado el ponerme a investigar. Hablé por el celular para estar bien informado y aquí estoy a tu mandado. Tú vienes de Potosí y abuelo de Colibrí. Para completar el verso me costó, sí, mucho esfuerzo de los datos digo así. ¡Gracias! Y le voy improvisando con el verso campirano, saludos compa Cipriano, porque ya te vi bailando. De aquí arriba del tarango, yo te trovo con anhelo y de la tierra hasta el cielo. Te dedico bercería, que sea un sol, que sea alegría, resiliencia y consuelo. ¡Gracias! Y este verso lo dedico ya pulsando mi cordal. Con paulando de Pinal, con paulando de Pinal, concretando tonatico, el saludo reivindico. Y te trovo con anhelo, oye este verso de velo a tu muy fina persona y al compás de la balona, cantó de la tierra al cielo. ¡Gracias! Aunque es mucha mi ignorancia, este verso yo te entablo, saludos compita Pablo. La rima es fresca fragancia y yacón dando importancia. Le contesto a Potosí, abuelo de colibrí, los datos me los mandaron. Fue porque se solicitaron y por eso los pedí. ¡Gracias! 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 Para dar vida a lo inerte, para dar vida a lo inerte, les pido en estos momentos que venga un grito bien fuerte un grito si están contentos ¡Gracias! ¡Gracias!